Porque provoca encuentros, provoca lindas, lindas. Es una admiradora tuya, pero terrible. Así, muchas gracias. De toda la vida. Muchas gracias, querida. ¿Cómo va, señora Natacha? ¿Qué tiene para decirnos hoy? Tanto. Estamos todos a la expectativa. Sí. Qué escándalo. ¿Cómo estoy? Qué tristeza lo que ha pasado. Más que escándalo. Qué tristeza, lo de Inglaterra. Más que escándalo, dolor. A mí me da una tristeza, un dolor. Dolor. Tengo dolor. Porque son chicos, chicos, pobrecitos. Mire, Mirta, dolor, angustia, siniestro, repugnancia. Pero más que nada dolor. Sí, sí. Si querés te empiezo con un resumen o querés preguntarme. Es mucha información. Esperemos un momentito, sí. Pero es doloroso porque aparte soy madre antes que nada. Claro, claro. Y sí, aunque no sea madre, cuando los chicos no. Cuatro detenidos. Ah, seis. Seis detenidos. Se entregaron, ¿no? Ayer se entregaron dos y acaban de terminar las indagatorias. Ellos decidieron no declarar. ¿Vos habías escuchado algo? ¿Vos escuchaste algo? Que eso está tan mezclado, tan integrado al fútbol. De tantos años, ¿no? De tantos años. De tantos años. Sí, en la causa hay pruebas desde el año 2012. ¿Te puedo contar algo? En 1990, disculpe que interrumpa. En 1990 yo ya había anunciado en el club New Soul Boys de Rosario, cuando estaba de presidente López, que ya con los chicos de las pensiones, que no tienen dinero, que vienen de pueblos de las inferiores, el utilero de New Soul Boys les pedía sexo oral a cambio de los botines. A chicos que no tenían ningún tipo de economía. ¿Y lo detuviste un juez? Porque hay que decir el nombre del juez que no yo no. En ese momento el padre de mi hija jugaba en New Soul. Yo tengo una hija, Antonella, de 19 años, de un jugador de fútbol, de New Soul. Tienes un hijo también, ¿no? Tengo dos hijos, sí. Valentino de Yospe, de 12 años recién cumplidos. ¿Era actor tú el papá de New Soul? Adrián Yospe, que murió. Ah, claro. En paz, descanse y quede ahí. Bien. Vamos al punto de los chicos. En el caso de New Soul, yo iba a las concentraciones, a acompañarlo, a todo eso. Estábamos en Rosario y veía como salían llorando. Un día vino Diego, no voy a decir el apellido para no exponerlo, el papá de mi hija, a contarme que muchos lamentablemente estaban accediendo a tener esta práctica en el utilero a cambio de botines. Yo lo conocí a él como una persona pobre que también vivía en una pensión. Por lo tanto, estuve dentro de esa pensión, viví en la pensión. Y esos chicos que eran menores me lo contaban. Cuando fui a hablar, estamos hablando en 1990, no estaba esto de denunciar y poder hacer estas cosas, hablar con el técnico, el técnico me miró, no era famosa ni nada yo, me miró y le dijo en la cara a Diego, el papá de mi hija, si no me acuesto con ella, con la tacha, te doy por lesionado. Hay muchas cosas. ¿Y quién era el técnico? Lo que es importante acá es que el señor López aceptaba dinero de corrupción en ese momento, sabiendo todo esto, en canje y a cambio de la pedofilia. A ver, en el caso... También habían jugadores, padres como de los Scaloni y tal, que pagaban para que jueguen. Toda esta magia. Esta es una red, la actual es una red de trata, pero a nivel nacional. Sí, trata y pedofilia. Sí. Esto empieza... Yo ya comencé a denunciar eso en su momento, públicamente no había otra forma. Pasa esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto con lo independiente se está ponado ya de algo que venía pasando y viene pasando en muchos clubes. No solamente independiente, con los chicos que están en inferiores, en prisiones, que no tienen recursos. Pero si venía pasando en muchos clubes hace años, ¿por qué no lo denunciaron? La gente que lo sabía, porque ahora hay un montón de gente que dice hace 10 años que se sabe. ¿Y por qué no lo denunciaron? Los chicos no denunciaban por miedo porque no tenían recursos. ¿Sabes lo que pasa? No, no, pero hay gente grande que... ¿Te puedo decir algo, Mercedes? Hace 10 años... Vos sos novia de Vera, ¿no? De Gustavo Vera. No, es íntimo amigo mío. Íntimo amigo, perfecto. ¿Sabías que Gustavo Vera es el titular de la Alameda que es muy amigo de la Alameda? Sí, muy amigo. ¿Sabías que es pedófilo y les trata? ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda a él ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan y cuentan... Al contrario, trabaja en una ONG que arregla... Es una informa serial igual que Gustavo Vera. Bueno, estás diciendo cualquier cosa, Gustavo Vera trabaja en una... Cuando tenga las pruebas, presentate a la justicia. Sí, está presentado. Yo trabajé para una empresa, que no voy a dar el nombre, bueno, viene al caso, que me pidieron... Yo primero presenté ante el Senado, a la Cámara de Diputados, una ley para legalizar la prostitución. Incluso están pruebas de eso y todo que lo presenté. Después de que me lo acepten, presentaba este tema de la pedofilia. Me contacto a una empresa, que no voy a decir el nombre, para que... Como yo me la paso en la noche y conozco mucha gente de noche, trabajo de noche, entre la radio, más las conducciones y locuciones de noche. Veo muchas cosas para que investigue varios casos. El primer caso que me van a investigar es el de tu amigo. ¿Qué hago? Filmaciones, logística, un año de seguirlo. Sí, desmayate ahora. No, no me voy a desmayar nada, porque estás diciendo una... Prostitutas. Es una barbaridad. Prostitutas. Terrible lo que estás diciendo. Prostitutas de la calle, déjame hablar. Prostitutas de la calle y de, lamentablemente, de departamentos, por 250 pesos, tuvieron que soportar vejaciones, abusos sexuales, de poder del señor Vera. Todo mentira. Él, supuestamente, despegaba los papelitos de ellas, pero pegaba los suyos, se apropió de la Alameda, se apropió de prostíbulos, apretó a camarera, apretó a camarera, apretó a camarera, a varios lugares para quedarse con ella. Todo lo contrario, Gustavo Vera ha denunciado... Discúlpame, andá a revisar la basura de Gustavo Vera, a ver qué come. Gustavo Vera ha denunciado... El Papa lo recibe. Ya es periodista de revisar basura. El Papa es bastante cercano. El Papa ha trabajado... Perdón, está hablando de un amigo mío. Ay, qué bien. Lindo amigo tenés. El Papa... Vos sabés que el Papa también ha trabajado... ¿Vos sabés que Vergo? ¿Te puedo contar algo de gracia y Vergo? Sí, no, espera, espera, porque me parece que es importante, porque tirar cualquier... No tiro cualquier. Todo lo que te estoy diciendo, lo tengo probado. Gustavo Vera ha denunciado la trata durante años. Para hacerla él. Ha hecho cerrar montones de prostíbulos durante años. Ah, sí, perfecto. Causas judiciales que tuvieron en Comodropi, y quiero aclarar que el Papa, cuando era Jorge Bergoglio, yo justamente lo conocí en la ley. Hablemos de eso también. Es un tipo intachable. Ah, sí. Y durante años ha estado denunciando a los prostíbulos y rescatando a las mujeres. Vamos a pasar al señor Bergoglio y Gracie. A ver, Gustavo quiere decir algo. No, yo lo que quiero decir es... No, no. Gracie trabajaba en el colegio. Perdón. Un segundo, ahora te dejo. Ahora te dejo, te estoy escuchando muy atentamente. Estás con la suma de memoria porque sabía que iba a terminar. Está perfecto. No, no, porque yo no sé. Andá revisando la basura. Dejá verla, andá revisando la basura. Lo que yo digo es que lo importante es llevar todos los casos a la justicia. Sí, esto que tengo está en la justicia. Pará, pará, déjame terminar. ¿Quién es el caso? En este caso que estamos hablando, por ejemplo, de Independiente, en los medios se ha dicho muchas cosas. Una sola persona, de todas las que han hablado en los medios, ha ido a testificar en la justicia. ¿Querés que te hable? Pará, déjame terminar. No, porque yo... Está hecha la denuncia. Está bien, pero yo te escuché. Escuchame vos a mí y después vos replicás lo que yo estoy diciendo si me parece que no es correcto o discutimos. No, está bien, te pido disculpas. La única persona que fue es una... Supongo yo es un ex integrante. Pero quiero que entiendas que es muy doloroso. No, pero es doloroso para todos y te lo puedo decir yo que fui el que dio la primicia. Ah, Farhat, Farhat. Lo que está pasando en Independiente. La chica Farhat. La chica, Marian Farhat, es la única hasta el día de hoy de todos los que hablaron en los medios, de todos los que hablaron en los medios. Yo vengo denunciando hace cinco años esto, públicamente y por todos. Perdón, es la única que fue a la sede judicial, a la UFI 4 Avellaneda, y dijo... En esta causa que está. En esta causa y dijo... UFI 4, avenida Mitre 2615. Sí. Doctora Garibaldi, teléfono 4266 4793. Ahí está lo mío. Es la fiscal, la doctora Garibaldi. Sí, perfecto. ¿Puedo continuar entonces? Pero, ¿vos fuiste a declarar la causa? Te estoy diciendo UFI 4, ¿dónde estuve? La causa. No, ahí está un estudio que hice de un año entero. Claro que sí que está. Natacha, yo lo que te digo es esto. La causa ya no está en secreto de sumario, con lo cual cualquier periodista... ¿Por qué no me dejas hablar de que está denunciado? Pero vos fuiste a declarar, llevaste... No declaraste todavía. Bien, voy a avanzar. La información que yo... Graci trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno, señora. Donde, lamentablemente, practicó la pedofilia con menores. Y Bergoglio. Lo salva, sabiendo que era pedófilo. ¿Y lo traslada a dónde? A manejar un lugar de chicos, desamparados, que no pueden quejarse. Este, que es la misma, el mismo sistema, lo mismo que pasa con el fútbol, con las pensiones. Y de ahí todo el escándalo que pasó y cómo terminó Graci. Bergoglio fue quien lo saca de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos. Cuando vos no tenés recursos, se abusan de vos y no tenés cómo denunciar ni hacer absolutamente nada. Perdón, cuando lo sacan... No se habla más. Seguí la causa de Graci. Cuando lo sacan del lugar, es la fundación que dice los niños. Lo mandaron a una casa que quedaba ahí cerca, donde no había ningún niño. Discúlpame, ¿vos también practicas la pedofilia? ¿Comera? Entonces déjame hablar porque esto lo tengo todo. Natacha, lo que yo te digo es que en esta causa... Sí, como el policía, ¿no? Que pusiste todos los datos para que lo revienten, que mató a un ladrón. Le pusiste los datos para que le maten a la familia. Vos sos un desastre, un papelón. No tenés derecho a hablar de él. La verdad que esta señora... Vos sos un papelón. Mirá, te digo, si vos tenés la información, la tenés que ir a dar... Bueno, ya igualmente sé que la fiscalía está grabando el programa, así que ya toda la información que le brinde... Por eso, y también está grabando que vos sos cómplice de pedofilia. Estás diciendo cualquier cosa. Seguimos. A ver, lo que es importante, siempre decir y hacer las cosas en donde hay que hacer. Por ejemplo, en la UFI 4, las únicas personas que aportamos datos concretos son... Bueno, esto viene desde el año pasado. La persona con la que estás hablando que aportó datos concretos sin tener por qué decirlo a los medios, porque están en el pleno de investigación y la ex de la gran hermano... Yo hace un año que está denunciado de viejo esto ya, ¿eh? Pero si vos tenés una denuncia concreta sobre toda esta red, tenés que ir a la fiscalía. Tenés que hacer la denuncia. Vos nunca asustiste nada, Guillermo. Nunca estuviste, vos que estás mezclado tantos años. Mirá que nos hemos cruzado en un montón de lugares y nunca, de verdad, por decirme, Guillermo, nunca lo vi con pedofilia. No, pero a mí me sorprende. Existen, existen, lo estuvimos hablando. Hay otros clubes que comprometieron, vos crees. Así dicen. Sí. Pero yo hace cuarenta y pico de años que estoy recorriendo vestuarios, clubes. Me sorprende. Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Exacto. La fiscalía es primicia. Caja fuerte y habría datos muy interesantes sobre una red, en principio, lo que a mí me cuentan, no de pedofilia, sino una red bastante amplia que incluye varios delitos sexuales. Pero está en una etapa muy preliminar esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, al ser un caso tan aberrante, en principio manejarnos con mucha prudencia y con la información que está absolutamente comprobada. ¿A quién es aquella persona? Mi hermano Ulises Jair, que está ahí atrás. Porque recién veía que levantaba el brazo así, no sé qué quería decir. Claro, porque me relaje por... Yo veo todo. Por las redes sociales. Que levantaba el brazo. Claro. Que me relaje. Atenta a la jugada. Sí, sí, sí. Que no logre lo que quiera. Absolutamente siempre. Lo que yo decía... Lo que yo decía es real, porque si bien hay relaciones que se han hecho, que hay casos de mucho tiempo atrás. Sí, claro. Y la realidad es, ¿por qué hoy se conoce? Esto es lo que no se entiende. Porque se quebró el rojo. Uno de los chicos se quebró. No, pero bueno, si no se quebraba aquí, si no, seguíamos el carnaval. Se han quebrado muchos chicos. Pero ¿sabes qué pasa? No tienen recursos, lo que te estoy diciendo. Se han abusado. Hasta que llegó un momento ahora, gracias a Dios, que han podido contarlo y alguien los ha ayudado. La justicia en eso mejoró. Se abrieron más caminos. Con el psicólogo, creo, ¿no? Antes no había nada, claro. Antes los psicólogos por ahí escuchaban y ahora pueden denunciar. También eso fue avanzando con los años. Estaban atados. Pero el psicólogo hizo la renuncia inmediatamente cuando le corresponde. Por ejemplo, te cuento en el caso de Leo Cohen Arassi. ¿Qué hacía? Reclutaba chicos por medio de este Brian, el Brian famoso este, de 12 años de edad. Mirta, 12 años. De la villa de donde él viene. Por 200 pesos desde oral a 1000 pesos con acceso carnal con este señor árbitro. ¿Sí? Déjame terminar, por favor, te lo pido. No te pongas nervioso. No, qué bonito. Déjame terminar. Quiero contar esto que es importante. A ver, a ver. Chicos de 12 años, sin recursos, de la villa. Ven, 200 pesos, no entienden nada. Pero acá es lo más grave de todo es. Leo Cohen Arassi tiene HIV. El árbitro tiene HIV. El padre del árbitro también tiene HIV y fue anunciado por pedofilia. Son pedófilos con HIV que no solo abusan de menores, sino que les contagian el HIV. Estamos hablando de cosas siniestras, Mirta. De algo muy grave. Que no se puede jugar. Qué gravísima. ¿Cómo ganarás y no vas a afar? Perdón, vamos a ver qué comemos primero. Está para comer algo. Vamos a ver si podemos comer algo. Está para comer. Estoy por pegar un balazo. Son las noches. Pero es que voy a mostrar esto que es muy bonito, que me gusta mostrarlo porque se preocupa mucho. Yo tengo un dolío acá. Está precioso. Esa es su pulsera. Sí, sí, sí. Es muy lindo de anillo también. Como ser billetero, sí. Una pulsera de perlas. Bueno, adelante, Francisco. Mirta, de entrada tenemos una ensalada con camen, mertibia y vegetales asados. De plato principal una brochette de salmón y langostinos. Y de postre una mousse de frutos del bosque. Les cuento que el menú de esta noche, como el de todos los fines de semana, lo pueden buscar en nuestra cuenta de Instagram, Recetasasas. Muy bien. Y nuestro chef, Francisco Sade, lo aplaudimos porque nos hace cosas muy ricas. Señora Dalai, usted disculpe que estamos tratando este tema. Mire, la televisión es terrible. Perdón. Una madre de un soldado caído en Malvinas, estamos tratando este tema tan sucio, tan espantoso, tan horrible, tan brocás. Así que le pedimos disculpas. No, por favor, es lo mismo. Yo quería tener una mesa y ocurren estas cosas. Yo quería que estuviera con nosotros. Gracias. Quería rendirle un homenaje también. Gracias, Mirta. Estoy muy agradecida por su hijo y a todos los caídos. A su esposo. Y a su marido también. Vino con su marido también. Y mis hijas. Las chicas también. Vinieron todas las familias. Vinieron todas las familias. Muy bien, muy bien. Perdón, ¿estabas diciendo algo, Gustavo? No, lo que estaba diciendo... No, no, por favor. Usted me conoce hace años, Mirta. Y la gente, afortunadamente, también. Yo soy muy responsable con toda la información. Y es una información para seguir en la causa. A ver, algunas cosas de las que dice Natacha son ciertas. Bien, gracias. No, no, son ciertas. Otras tienen lo que uno en el ambiente le dice un poco de IVA. A ver, en principio, el árbitro Martín Bustos ciertamente era portador de HIV negativizado. Mi padre también lo sabía. Pará, pará, déjeme terminar. Negativizado según su historia clínica adjunta. ¿Qué me importa negativizado? Adjuntada a la causa hace cinco años. Claro, claro que soy pedófilo. Claro, ¿qué me importa negativizar? Eso es lo más importante. HIV y pedófilo. De hecho, probablemente vos no lo sepas porque no viste la causa. No. Yo te puedo contar... Déjame terminar, Natacha. Bueno, siga hablando. Sigue hablando. Sigue. Hay uno de los chicos en cámara... Son dos chicos los que acusan a este árbitro. Uno en cámara, Gessel, cuenta con lujo de detalles y que sería muy desagradable contar... No, no, no. Ya con un solo de chicos más grave. Pero yo no estoy... ¿Alguien está diciendo lo contrario? ¿Alguien está diciendo lo contrario? En el caso del árbitro Martín Bustos está probado en un caso seguro y en otro caso le diría casi absolutamente probado que abusó de dos menores. Carnalmente. Sí. Bien. Está bueno que lo digas, no ser yo sola. En el caso del cohenarasi, está imputado por cinco hechos de abuso con acceso carnal. Cinco de los siete chicos que declararon lo mandaron al frente, dijeron que él los había abusado y lo que cuentan es que él les había pagado. Más o menos todos consiguieron lo mismo, mil pesos y los pasajes para volver a su pueblo. Eso es lo que está en la causa. O sea que este cohenarasi la verdad que está hasta las manos porque... Y quiero decir una cosa, es muy importante que ha tocado en esta causa una fiscal que es excelente. Muy buena. Y el juez también tiene muchas ganas de trabajar y eso es re importante. Hacer la vía a la fiscal, el hijo que estaba agotada, que hacía dos días que no dormía, inclusive que tenía tres hijos, un bebé de siete veces. Sí. Un bebé de siete meses. Yo la veía embarazada porque el marido de ella trabaja en Comodoro Pi, es el juez del tribunal oral. Es el juez de Zamora, ¿no? Es el único juez que votó para que Boudou fuera preso. El único de los tres jueces que votaron para que Boudou fuera preso es el esposo de la fiscal actual. Me encantaría volver a la pedofilia. Sí, sí, vamos a volver. Bien, no del embarazo. Yo quiero que su santidad combate muchísimo la pedofilia, eso hay que aclararlo también. Pero también te aclaré la situación. Bueno, él combate muchísimo, muchísimo. Sí, sí, ya me dijo. Tarargo, yo leo con él, ahora sí lo conozco de memoria de hace muchos años. Ah, sí. Es un tarjetero, corta ticket de Esperanto, una discoteca común. Un chico que era gordo, obeso, pobre, vivía en un monoambiente, roñoso, con gatos, sin ningún tipo de economía. Muy, muy entendido en informática, muy capo en lo que es redes sociales y todo, incluso creo que fue el primero en tener Twitter, estas redes sociales. En eso sí, por eso debe ser que entró por ahí con el tema de los chicos. Ahora a lo que voy. Yo no trataba de verlo, cruzarlo y chao. No más que eso, no pongan RRPP porque no era eso en absoluto, solamente un tarjetero. En su momento le habrá hecho prensa a alguno que otro. Pero vamos a lo grave. Luego con Erasi, volvemos, no importa que sea gay, tiene HIV. Comienza su perversión un día, que yo estoy saliendo de un boliche y dice, los alcanzo a mí y a mi hermano Ulises, que está acá. Esto te cuento yo mi experiencia, Ulises ha contado lo suyo en los dos programas. Nos está llevando a mí, a mi hermano, sabiendo que es mi hermano. Y en su pantalla, que tiene como un videíto en el auto, empieza a poner pornografía. Era mi hermano y yo en el auto. Y le digo, ¿qué haces? Digo, ¿sacá? Más allá, aunque no sea mi hermano ni yo, se me parecía totalmente fuera. Me dice, ay, no les gusta. Me bajé del auto. Y a partir de ese momento, empecé a investigar. Me empezaron a escribir muchos chicos menores, que querían trabajar, por nada, viste lo que es en los boliches, 200 pesos, 300 pesos de públicas. En ese momento, que Leo Cohen y me mandaban los mensajes, yo los publiqué, les pedía sexo a cambio de trabajo. Y ahí empieza el baile. Y te voy a contar de ahí otras cosas. ¿A tu hermano le ofreció? ¿Cómo? ¿A tu hermano le ofreció? Sí. Y obviamente, no, no pasó. Pero no solo eso. Acá hay algo peor. Y paso a contar porque, primero, su socio prostituto en esto, socio de Leo Cohen Arasi, es Delgado, que salió de GH. Que no solo es socio, sino que es exnovio también de Arasi. También hay clientes. También hay clientes. Genera mucho dinero. Y también, en este caso, en este caso, en este caso, te cuento que esto llega hasta Olivos. Todos los participantes de los que era el programa Combate, no llegaban ahí nunca por casting, sino fuera porque hayan tenido sexo con Cohen Arasi. O sea, vos querías estar en combate, tenías que pasar por el sexo con Cohen. O sea, que el señor MG, productor de combate, lo tenía contratado para, nunca analizó casting, para que el casting sí lo hacía Saban Arasi con su HIV. ¿Pero hay pruebas de eso? Sí, claro. También tenemos el caso de Liliana P., productora del Canal América, que en este momento se debe estar tomando una caja de ribotril. Esto es lo más grave. Ella sí. Natacha, vos tenés pruebas de todo esto. Es muy grave. Sí, Mirta, estoy acá sacada por esto. Natacha, ¿por qué no hacía la justicia? Yo puedo decir, de lo que dijo Natacha, está mencionado solamente en la causa. Yo estoy diciendo la causa que no está mencionada. No, no, está bien, yo te estoy diciendo lo que está mencionado. También hay que contar un montón de cosas. Por eso, yo agradezco, porque además trabajo con este tema, de que vos lo pongas sobre un tapete. Pero la verdad es que lo real y lo que funciona para mejorar una sociedad y para encarcelar a los pedófilos es llevarlo a la justicia. En la justicia, en la justicia, lo que hay hoy de todo lo que está diciendo. Natacha, que yo no dudo de lo que está diciendo, simplemente digo qué dice ella y qué hay en la causa. En la causa, perdón, déjame terminar. En la causa, en la causa, lo único que está mencionado es el chico. No tengo que tenerte en la causa, yo estoy contando un montón de cosas. No, 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 está bien, pero lo importante es lo que dicen las causas judiciales, no lo que nosotros decimos en una mesa. Pero yo tengo denuncias hechas y todo esto. Está bien, pero me encantaría que se las lleves a la fiscal Garibaldi. Me encantaría que la gente se entere de lo que estoy diciendo. Bueno, en la causa, el único que está mencionado de toda esta gente que está nombrando Natacha es el chico Brian. hasta ahora, siempre hay que decir hasta ahora hasta ahora, siempre hay que decir hasta ahora porque además si vos vas a incorporar esto pero la semana que viene yo lo vi a Brian en el programa lo que hay Mirta, lo que hay sobre este chico Brian es un testimonio al cual se le da mucha credibilidad en la justicia de que llevaban menores de edad a el camarín en el que actuaba este chico ahora, lo que no está probado es si pasaba algo, si solamente iban a pedir un autógrafo o otra cosa, entonces hacer una lucubración sobre qué ocurría cuando la justicia no tiene ninguna prueba me parece muy muy arriesgado lo reclutaba como un reclutador, trabajaba como una sociedad, esto es una red los reclutaba de la villa, de donde él era y se los entregaba bueno, eso no está en la conexión ojalá vos tengas la prueba para llevarlas pero vos me estás confirmando que llevaba a los chicos al camarín por lo tanto, lo que yo digo es así volviendo a la gerenta Liliana a la gerenta de América ella ordenó y lo puso lo puso a Leo Codenarazzi lo ordenó y lo puso ella para que traiga a los chicos sin casting a gran hermano chicos que pasaban carnalmente por Leo Codenarazzi que les reitero tiene HIV por lo tanto pero Liliana no lo sabía ella es una persona excelente es amiga del demonio perfecto otra persona otra persona muy íntimo de Leo Codenarazzi que como un hermano Juan Cruz ya saben de que era trabajada de panelista con Lozano periodista político también íntimo amigo de Leo Codenarazzi y pedófilo ¿y tenés pruebas? consumidor de pedofilia de todo lo que hablo tengo pruebas anda a revisar la basura yo te dije ¿y pruebas? si yo no te reviso la basura acá hay primero un abuso de poder acá hay un abuso de poder y después de ahí en más el aprovechamiento y la vejación de agarrar a los chicos por eso comenté Lobergoglio y Graci que no tienen formas ni recursos de denunciar ni de llegar a nadie que están solos desamparados huérfanos sin dinero desesperados y no tienen nada a ver los medios han servido para mucho de hecho todos conocimos lo que hizo la Nata con algunas causas pero eso lo judicializaron yo he trabajado nueve años América es un gran estupendo yo trabajo en América es un tachable es un tachable toda la gente conozco a las mayorías por favor Marta Bucana ni toda la gente que trabaja ella no tiene que ver con cosas internas que por ahí no se saben uno puede conocer a Liera si por fuera pero nosotros lo condenar si estuviera si estuviera una causa judicial uno lo condenaría pero no está grabando ya lo que te digo que es real y después hablamos de las causas si lo está grabando la fiscal por eso y vos te pensás que yo te acasentara hablando esto no no lo único que me altera es la que revisa basura te llamaron a declarar en este caso yo creo que la fiscal no la van a llamar hasta ahora te cuento algo tengo las grabaciones tengo todo probado tengo a las personas hasta ahora la única persona que fue llamada a declarar ¿por qué estás tan informada de todo esto? ahí va vamos a esa parte porque voy a reiterar como te dije al principio me contrataron a una empresa para mirá por donde viene para investigar al señor que en su momento trabajaba en TN como conductor CP no está ni mencionado perfecto te lo menciono yo no está bien no está en la causa no está en la causa termina con no estar en la causa déjame hablar por favor nosotros investigamos las causas te lo pido por favor bien vamos primero a él no le contestes así perdón 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 ¿qué pasa que repite todo el tiempo? es un gran profesional no le contestes así ahora cuando terminamos de comer revisá la basura de lo que conté no me fascina revisar la basura dice en una nota dale habla del embarazo cuando estaba en la triple fuga que se habían escapado descubrí donde habían dormido la noche y le hice la basura para ver que eso sí macano se me hizo un lío acá tengo tantas cosas podemos también hablar del ahorro que nadie habla que es acosador y abusador de menores de pibes pedófilos el gran el que era el macho ¿sabes por qué uno habla mucho de las causas? no, espera que quiero hablar de más importante lo tenía gracias Guille estás en todas porque han salido algunos nombres pero no hay que mencionar mientras no se tengan pruebas si lo estoy diciendo porque se destruye una familia con todo esto así los chicos destruidos por la pedofilia pero bueno si son culpables que lo juzguen que lo llamen a indagatoria es porque tengo todo probado bueno entonces anda a la fiscal Garibaldi contale todo no hablo con la que revisa basura yo conozco mucho a la noche por eso me contraté a esta empresa y la hora de la noche me contactan voy a ponerle el nombre Claudio no un pseudónimo al novio del señor CP con doctor en su momento de TN ahora no está más en TN este hombre anda en la noche y se filtró hace un año cuando yo empecé en la investigación que era pedófilo ¿qué hago? lo empiezo a seguir a poner una cámara 24 horas por la zona de Recoleta que vive salía de la casa y trataba de levantar chicos y empecé a prestar atención que eran chicos que rozaban los 18, 17 no te dabas cuenta ¿y hace cuánto tenés esa cámara? lo levantaba en la calle ahora te cuento lo levantaba de la calle bueno dije vamos a esperar un año de trabajo es esto incluso algo ya está todo listo cuando sale un chico cuando sale un chico se tiene que terminar de probar y lo termine de probar pero espera que te cuento hasta que yo trato de hablar y de grabar un chico que sale de la casa si no como compruebo si es menor o no lógicamente y tenía 17 años este chico Rubio José Lester cuando me dijo 17 me dijo que para invitarme bueno este señor que tengo toda la información cuando empecé a investigar me di cuenta que es la pedofilia esto está así en la UFI 4 esto porque ya es viejo esto sí está perdón ¿qué cosa está? porque la causa empezó el miércoles pasado decime qué cosa está no estoy hablando de la causa ahora estoy hablando de cosas anteriores bueno pero las cosas anteriores yo estoy hablando Natacha Natacha pongamos un poco está bien pero pongamos un poco de racionalidad esta cuestión todos tienen racionalidad esta cuestión que vos decís de CEPE vos decís que fue en Recoleta por lo que te escuché es donde vive es imposible es imposible que esa causa esté en Avellaneda entonces digo hay algunas cosas me da igual tu problema con la causa porque no me da igual en la pedofilia me da igual quien tiene que condenar e investigar es un juez y un fiscal si la fiscal es de Avellaneda ¿cómo va a estar investigando un hecho que ocurrió en la Recoleta? ese hecho evidentemente no está judicializado el monologuista este de humor no lo que pasa es que me parece Enrique muy amigo de Leoco Enarazzi que también amigo de qué le pedía que es cliente de Leoco Enarazzi el monologuista Enrique humorista que le consumía pedofilia de los chicos de combate a Leoco Enarazzi y andaba muy íntimo por todos los restaurantes esto también hablemos de los clientes hablemos de nombres porque eso también están implicados es muy larga lista hay muchísima gente yo lo conozco sé quiénes son yo lo conozco a él y a su mujer son gente intachable hay mucha gente de prestigio intachable sí intachable para afuera pero adentro de los trapitos sabemos muy bien estoy sacando los trapitos que nadie sabe hay mucha familia feliz con fotos en revistas de gente o cárcel ¿por qué te tenemos que creer Natacha? ¿por qué te tenemos que creer? ¿por qué me tiene que creer? primero porque tengo las pruebas porque estoy hablando y porque es real y porque lo vengo denunciando hace años y tengo pruebas de los chicos que me mandaban mails, mensajes y yo tengo por fe y gusto de las negociaciones y los pedidos de Leoco Enarazzi en canje el ofrecimiento de dinero y el pedido de sexo a cambio de meternos en los programas los tengo ¿por qué no se lo aportaste a la justicia? insisto las únicas dos personas que aportamos a la justicia no me lo preguntes no, no portaste nada todavía vos revisá la basura que no tenés amigo de veras que por favor a la fiscal de Avellaneda jamás le llevaste nada perfecto sí, la tenés clarísima llevale, llevale la información el periodista que están diciendo es brillante ¿te llamaron de tus programas para irte? ¿te han llamado? muchísimos y dije que no para contar todo acá tranquilamente lo que no me esperaba que tenía la punta basura pero bueno perdón no es fácil de manejar este programa ya terminé la entrada terminé la entrada no es nada fácil no es nada fácil no es nada X no es nada fácil no es nada fácil no es nada fácil evitaranzado que no es nada total ­